Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, o si eres nuevo me presento, soy Desmond y os voy a traer lo que viene siendo el capítulo 1 de la campaña de los persas. Os la voy a traer en el modo normal, ya empiezo a pillar las mecánicas y creo que empezaré a subir la dificultad difícil. Entonces, ¿qué pasa? No he avanzado más en el juego, o sea, esto lo estoy grabando después de haber grabado el capítulo 3, este del rey en el exilio, de la campaña espartana, y es que hay 9. Entonces yo voy a traeros 3 de cada uno, para al menos ir pillando la historia y demás. ¿Cómo lo voy a ir poniendo? Según me salga. Es decir, si yo hago estos 3 primero, en la lista que os iré dejando abajo, o en algún lado, no sé todavía cómo lo voy a hacer, o si eso en la lista de reproducción, os saltan automáticamente lo que viene siendo a este capítulo. Si no os lo queréis perder, simplemente cada 6 capítulos de la historia que estéis buscando, os metéis y ya está. Entonces, vamos a empezar con el verdadero rey de Persa, capítulo 1 de las persas. Diciembre del año 486 a.C. Muere Darío I, el Grande, rey de la dinastía Arqueménida y fundador de Persépolis, la capital del vasto imperio persa. Le sucede en el trono su hijo Jerjes, cuyo nombre significa gobernador de héroes, a quien Darío había designado heredero en detrimento de su patrimonio, Artabazanes. Vale, os explico. Artabazanes se supone que es, creo, creo que sí, así tirando un poquito de memoria, el hermano de Jerjes. Entonces, es elegido Jerjes y Artabazanes decide crear una revolución y es en lo que se va a basar este primer capítulo. Bien, hay tres objetivos. Subimos, antes solo habían dos y ahora hay tres principales. Vale, el verdadero rey de Persia excava una mina de oro y construye dos majadas para reclutar y abastecer a tu ejército. Vale, las majadas es, digamos, como las granjas espartanas que te dan y te producen víveres. Sale en busca del satraba, satrapa, joder con los nombres. Sale en busca del satrapa de Acrotos y solicita su ayuda. Vale, fácil. Derrota a Artabazanes y a sus aliados para acabar de una vez por todas con las disputas por el trono de Persia. Bien, entonces le vamos a dar. A mí me gusta mucho más el logo este que el que tienen los espartanos. O sea, el logo de los persas, pero bueno. Me temo que los atrapas de Persia prefieran ver en el trono a tu hermano Artabazanes antes que a ti, Jarjes. No te preocupes por mí, Demarato. No acabaré mis días siendo un rey exiliado como tú. En cuanto sea coronado, Artabazanes pondrá fin a sus pretensiones. Sabias palabras, Jarjes. Una vez coronado en el templo, el pueblo se pondrá a tus pies y nadie se atreverá a ir contra la voluntad de los dioses. Celebra la ceremonia de coronación cuanto antes, Jarjes. He sabido que tras las murallas de la turba, tu hermano está reuniendo un gran ejército dispuesto a enfrentárselo. Nunca pensé que ese traidor se atrevería a arengar al pueblo contra mí. ¡Maldito sea! Pagará por ello. ¡Mardonio, Demarato! Encargaos de que nada ni nadie interrumpa la ceremonia. Muy pronto el mundo sabrá quién es el nuevo rey de Persia. Confía en mí, Jarjes. No te fallaré. Sabes que traté de convencer al rey Darío de que tú eras el más digno sucesor a su trono. Y ahora lucharé junto a ti para derrotar a Artabazanes. La ceremonia de coronación ha terminado. Ahora todo el mundo sabe que yo soy el único rey de Persia. Necesitamos oro con urgencia. Construye una mina de oro. Entonces vamos a construir aquí lo que viene siendo una mina de oro. Esto a diferencia de los espartanos, solo podían tener, si no me equivoco, cuatro trabajadores, puede ser. Entonces voy a ir sacando. Vamos a producir más oro. No me deja, ¿vale? ¿Y dónde está más la gente? Vale, vosotros vais a ir aquí a conseguirme madera. Y estos dos. Voy a ver si pueden construirme ya majadas. Mina de oro, ¿vale? Esto no me interesa. No me interesa. Y no me interesa, ¿vale? No pueden construirme nada más, así que los voy a mandar a que vengan aquí. Al menos uno. Y otro me va a hacer lo que viene siendo la madera. Entonces voy a sacar un par más. Para que vean lo que viene siendo el tema de madera. Vale, nosotros estamos aquí. Voy a empezar ya con la exploración, porque... Mira, lo podría tirar a ver más para arriba. Hay una nueva estructura disponible. Bien, los guerreros necesitan víveres. Construye dos majadas. Sí, yo quiero construir majadas, pero no voy a dejar. Quiero dejar a Demarato. Porque creo que me atacaban por aquí. Entonces quiero dejar a Demarato echando un vistazo. Construye dos majadas. Es la misión principal. Ahora vamos a tener, en cuanto tengamos un poquito más de madera, las construiremos porque me consumen 800 de madera cada una. O sea, es un poquito una locura. Y vamos a echar un vistazo. Creo que no hay nada por aquí. No hay tropas. No hay rivales. No hay nada. Entonces vamos a ir rodeando todo esto. Para descubrir dónde está nuestro enemigo. Creo que, si no me equivoco, estaba por aquí. Mira, 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 mira. Todos estos son casas. Entonces sí que creo que puede estar por aquí. No nos dice de momento las... No, todos estos son murallas. O sea, estas eran las entradas de las murallas. No sé si en el online puedes ver lo mismo que estaba viendo yo. Vale. Vamos a empezar con una majada. Y quiero ver cuántos Trabajadores me consume No sé si me consumirá ¿Dos? Dos, vale Vamos a sacar A dos más Y vamos a hacerlas Aquí Perfecto Tú vas aquí Tú vas aquí No, aquí total Ya van a estar haciéndolo Así que te me vienes Aquí, a sacar madera Demarato se va a quedar aquí Protegiendo a Jerjes No quiero que me lo maten Gracias No otra vez O sea, a mí me mataban mucho a Jerjes Porque cogía Ahora ya van a poder Aquí arriba creo que era Vamos a encontrar otra mina de oro No quiero que los rebeldes La tengan En su poder Ahora también no viene por aquí No se desbloquea eso No pasa nada Vale, no encontramos nada Y tengo miedo De empezar a encontrarme Por aquí Las murallas Porque está aquí Una construcción extraña Vamos a echar un vistazo A ver qué es Ya está No hay nada aquí Extraño Vale Yo pensé que Vale Y aquí Vamos a tener El primer enfrentamiento Con las murallas Enemigas Les hemos descubierto Vamos a irnos No tengo soldados Para Para poder pegarme Y fijaos Lo que viene por aquí Artabano creo que tenía Mucho poder Si no me equivoco Demarato Demarato Vamos a sacar Un par de soldados Voy a mandar Aquí Demarato La putada es que No tiene mucha vida Y le están inflando Todos O sea El bullying Que le están haciendo En un momento Al pobre Demarato Pero si No lo dejan No lo dejan tranquilo O sea Estos no han recibido Daño todavía Pero por qué No lo dejan tranquilo Uy Artabano estaba recibiendo Daño A ver dónde están Pero dónde están Ya Aquí hay dos La verdad No es complicado Pero si que Pegan Pegan fuerte Vale He decidido sacar Esto Para que se vengan aquí Los muy majos Y me recojan armas Fijaos Fijaos Todo esto Mardonio Por aquí Tú por aquí ¿Cuál es la orden? Decidme a quién He de mostrar El pío de mi espada Artabazanes Se ha levantado Contra nosotros Proporcionanos refuerzos Es la voluntad Del rey Jerjes Mi campamento Pertenece al rey Jerjes A tus órdenes Hay una nueva estructura Disponible Traidor Ha llegado tu hora Muerte Artabazanes Tenemos nuevas estructuras O nada Quiero echar un vistazo Para ver si tengo Nuevas estructuras A ver ¿No? Sí Vamos a producirlo aquí Como aquí no dice Que Artabazanes Tiene que sobrevivir Ni nada de eso Nuestro héroe Está en peligro Yo no entiendo Los NPCs Cuando ven que A lo mejor Les saca 6 o 7 Bueno Como puedo ir Construyendo esas cosas Da igual O sea Lo tengo aquí Fijaos Aquí voy a poner El campo de entrenamiento De los guerreros Y Ven aquí Aquí no Esto es la majada El campo de tiro El campo de tiro Lo quería poner aquí Espero que puedan Contra Contra eso Porque si no Mardonio Me ha matado a Mardonio No tío Es que son muy inútiles Son muy inútiles Si los pones en plan Modo NPC O sea Me queda Artabazanes Me queda Jerges Que está aquí No, me queda Artabano Artabazanes Es el que hay que matar Mira, no sabía Que aquí había un río Vale Me cago en Madre que los parió O sea Vale, vas a luchar con esto Y con el Arco Vale, perfecto Pues Vas a sacarlo aquí Por cierto Ya que estamos Te pones a recoger Cositas ¿No? Ponte Vamos O sea Había por aquí ¿No? Vale, pues Yo juraría que sí Pero se ve que no te dejan armas F Yo lo que me hacía Era ponerme Bueno, al principio Esta misión Se me hacía complicadísima O sea Me dedicaba a lo mejor A conseguir Esto lo saco así Para tener más No hay oro No hay una mina Por aquí Efectivamente Vale Tú Te sales Tú te sales Y estos dos Me van a facilitar algo Bastante poderoso Que es La mina de oro O sea Me da igual Ahora mismo Las majadas Yo quiero Mi mina de oro Por favor Bueno Tú te puedes quedar En total Solo puedo sacar tres Y esto Que me lo destruyan Completamente igual La verdad Sino sinceros Mirad Fijaos Todo lo que nos viene Por aquí Todo lo que nos está Veniendo por aquí No sale a nivel 1 Qué estafa Y toca destruir Vamos Que yo Lo he decidido Nada Vale Si no pueden subir Nos lo han matado Me pregunto Si serán suficientes Pegan bastante Lo cual No me gusta nada Yo no entiendo Por qué De malato Decide cambiar De vez en cuando De objetivo Lo estaba mirando Para echar un vistazo Y me pregunto Qué habilidades tiene No me aparecen Sube de nivel Pero no me aparecen Las habilidades que tiene Vale Tengo esto Aquí acabo de ver Que tienen uno Complicado No Para A eso Nací para mandar No para recibir órdenes Majo De malato Míralo Lo que no sé Es qué hace aquí Yo creo que está jugando A dos bandos Y eso le puede pasar Factura en un futuro Pues vamos a dirigirnos A esa tropa O sea Ahora mismo Lo que tenemos que hacer Es venir por aquí Por cierto Aquí tenemos otra Otra esto Otra mina Creo Llámame loco Que igual podemos coger Vamos aquí Y nos hacemos Otra mina Pues Si no tienes Nada que Recoger Es que no entiendo Tío Por qué no me quieren Recoger madera Vete aquí Tenemos aquí Nuestras tropas Con Artamano No Artabano Artabano es Artabano La verdad Los nombres Son muy parecidos Cuchilla Artabano Bueno Vamos a ver Si viene el Creo que es Misión secundaria Derrota a los aliados Efectivamente Misión secundaria Es una opción Que te dan Aquí está Rápido Tenemos que impedir Que nuestras tropas Están siendo atacadas De la nada Artabano está ahí Es que no tiene vida Prácticamente La resistencia 2 Resistencia 3 Nuestras tropas Están siendo atacadas Que sepa Te voy a mandar Uno aquí A que recoja todo eso Arreditos somos Aquí Corre Son muy cansinos Porque A ver Temple ritual Para sacar Artabano F Me las ha liquidado Hola Hola Me las ha matado Me ha matado Todas las tropas Como si no fueran nada Hello O sea Y de que me sirve O sea Entiendo que estoy jugando Yo aquí En dificultad moderada Y todo lo que tú quieras Pero Me ha volado A todas las tropas En serio Había colocado 5 o 6 Por aquí Físicos Que por cierto Voy a tener que ir sacando Más por aquí A distancia Y nos vamos a ir preparando Para el asedio Ya lo sé Por eso estoy sacando Más oro Por aquí Por cierto Aquí no habrá venido Un Un señor Trayéndome herramientas Ni nada de eso ¿Verdad? ¿No? ¿Y dónde está? O sea Yo recuerdo haber mandado a alguien ¿Sí quizás? ¿No? Pues ni idea Sinceramente De dónde se ha metido Este pavo ¿Estás hablando Con el pavo? Ah Siempre equivoco Con este pavo Tío ¿Acaso? ¿No? Yo lo he decidido Que yo lo he decidido Asqueroso es Probablemente se nos mueran Así que vamos a ir preparando Vamos a ir preparando Un ataque importante Cabrón Demarado Qué lindo eres Cabrón Vale Primer choque Atentos Jugamos atrás Lo matamos Y este ya muere Vale De momento fácil Vamos a entrar por aquí Yo creo que si le destruimos La Esto Lo diré En modo Clash of Clans El ayuntamiento Excelente Las tropas Pueden seguir avanzando Excelente Las tropas Pueden seguir avanzando No podrás esquivar Mis flechas Un día Nuestro héroe Está en peligro Me ha matado Harta mano Decidme a quién He de mostrar El frío de mi espada No sabes Que estás hablando Con el futuro Acabemos A ver Se me están muriendo todos Por favor Un poquito De por favor Vamos a ver Bueno Un fracaso Una completa F Por lo que puedo estar Echando un vistazo Lo bueno es que creo Que no tengo Ay que no tengo Que no tiene más Tropas Lo cual puede ser Todo un beneficio A mi favor Fijaos Que este ha sobrevivido A mí me gustaría saber Que cojones Acaba de pasar Ahora mismo Lo bueno es que puedo Revivir a estos dos A uno de estos dos Pero ¿Por qué? Mi pregunta es el por qué Vas a venir de aquí ¿Qué hace esto? ¿Aumenta la producción de madera? Pues La verdad es que me interesaría Para poder producir más madera Pero Precisamente no es lo que yo necesito Tengo aquí Un montón De tropas ¿Podemos atacar ahora? Yo creo que no Yo creo que si fuéramos ahora Nos cogen y nos revientan Pero bueno Yo he venido aquí A pegarme Yo he venido aquí A darme de hostias O sea Hemos ido directamente Yo creo que por Si no la peor Una de las peores zonas ¿Veis? Yo solo tengo que destruir La El edificio este central Protege a Jerjes Derrota al traidor A las tabazanes Creo que se me ocurre algo Y es que si vamos Oli No tenemos que enfrentarnos Contra todos Todo esto Todo el grueso De su ejército Sino que Si mando unos cuantos Por aquí Son unos cuantas He mandado a todos Voy a mandar estos Para que distraigan Porque fijaos Lo rápido que se están muriendo En lo que Voy a matar directamente A artabazanes Si el objetivo Es matar A artabazanes solo Si el objetivo Solo es ese Me cago en O sea ¿Cómo de protegido Está este pavo? Es que de aquí No lo cuenta Si el objetivo Es solo ese Pues fácil Sencillo Si, si Yo no sabía Que esto estaba petado De tantos soldados O sea ¿Cuántos tiene? Tiene un montón Y encima estos son De los fuertes Espero que se cansen Y que no me sigan De todas formas Voy a ir sacando Voy a ir sacando tropas Esto se complica Se me está complicando Bastante ¿Hay suficiente oro? Eh, pues sí Que lo están siguiendo ¿Cuánta vida Tiene Jerjes? Que es lo importante Jerjes está full Jerjes me los tanquea O sea Fijaos Ah, hasta aquí Me han seguido Eh Au Eh Se está alargando mucho Pero es que He intentado ir Dos o tres veces Me han partido La cara completamente O sea Dos o tres veces Que intento ir Mi parte en la cara ¿Yo con qué tropas ¿Con cuántas tropas Tengo que ir? Con 70 Vamos a intentar ir No sé Con 20 de cada una ¿Quién será la víctima de oro? Nuestras tropas Están siendo atacadas A ver Hijo de mi vida ¿Dónde está el oro? Ya oigo el sonido De las velas Yo creo que uno de mis problemas Es este Sin duda Que bueno Que si me matan Artabazano Estoy jodido igual Artabano ¿Por qué Artabazano? O sea No tiene sentido Vale Como puedo ver Eh No El máximo de estrellas Para las tropas Son tres Da igual Independientemente Me ha gustado Que haya subido de nivel No me gusta Que me lo maten Gracias Jerjes Guapo Por protegerme Seguir saliendo tropas Yo sigo invocando Bueno invocando Eh Jerjes Por favor Una ayudita Al grueso De tu ejército ¿No? Mira, mira, mira Es un soñador Este de aquí Era un soñador Bueno Voy a sacar a No Esto es un persa Secas Necesito un Un esto ¿Dónde sale ahora? Ah Un campesino Uno de estos Un esclavo Un campesino Yo le gustaría Y voy a mandarlo aquí Hemos podido aguantar La embestida La hemos podido aguantar No me esperaba Que la campaña Aquí de los persas Sea tan complicada O sea Yo pensaba que iba a ser Llegar aquí Campaña 1 Fácil Bueno Estar ahí Ahí en nivel Medio Pero no me esperaba Que me fuera a abrir La cabeza Tan fácil No me esperaba Que aguantar un poquito más Mira Podemos sacar a de malato Al menos Vamos a sacarlo aquí Las tropas Las estamos sacando aquí Vale Perfecto Y estas tropas Las estoy sacando ahí No Las vamos a sacar también aquí No se me ocurre No se me ocurre Que podemos hacer No disponemos De suficiente oro Mira Puedo hacer al menos Uno de estos Que por cierto Que más da Voy a editarlo Y le voy a quitar El escudo Si es que No importa realmente ¿Qué ha pasado? Ah De malato Susto me ha dado Como si fuera Alguien importante ¿Sabes? Hasta ahora La verdad Es que no me imaginaba Que de malato Fuera un traidor Ya me olía algo Pero no De que fuera un traidor Sino que igual A ver Si un traidor Si pero que no Estuviera liado Con jerges Ahí Toma spoiler rico Que me he comido Entonces No tenemos escudos Ni nada Así por el estilo Entonces voy a editar Una nueva Unidad Solo con esto Porque es que Nos sale 100 de oro Más barato Vale Tenemos 20 soldados Yo creo que este Ya tendrá cerca De 30 o 40 Y mejor armados Que los míos Si conseguimos Entrar Es que Fijaos solo hasta Donde hemos podido entrar Y nos ha abierto La cabeza Solo tiene Un nivel de murallas Solo tenía un nivel De murallas Y nos ha destruido Como ha querido Nos ha cogido Tal violada Y sigue atacándome Corre Pequeño suricato Corre Me jode que los héroes Se queden aquí Mirando En plan Oye ¿Y todo bien? Sí, sí No hay un campo De batalla Detrás No, no, no Tú no hagas caso Tú no hagas caso Fijaos lo rápido Que me bajan A todos Los físicos O sea Yo creo que me tanquean Mucho menos 55 a 60 15 a 20 ¿Y cómo se supone Que vaya yo A ganar a todo eso? No joder Voy a sacar A un par de ciudadanos más Que se pongan aquí A recolectar armas Los pongo así Y que hagan su trabajo Entonces mientras Nosotros vamos a sacar 4 o 5 de estos Unos cuantos de estos Necesito víveres Es cierto Necesito víveres Porque tenemos que alimentar A todo el grueso De nuestro ejército Y es que yo había sacado De las granjas Estas en concreto A toda la gente Pues cogemos aquí Y vamos a hacer granjas Porque si no Nuestro ejército Va a empezar a morirse De hambre y demás Yo no esperaba La verdad O sea Os lo digo sinceramente Yo no esperaba De que viniera Artabazanes Me cogiera del cuello Me levantara Y me dijera Tú a dónde vas O sea Au Solo tenemos 26 tropas Ya sé que la gente Se muere de hambre Timmy Ya sé que la gente Se muere de hambre La vida es muy dura Voy a sacar Una segunda granja Y todo Hay una Vamos a hacer 5 granjas Tengo miedo Sinceramente Tengo miedo Me gusta Que te van diciendo En plan La situación Y sí Ya lo sé Vamos aquí En un campo de tiro No necesito más De momento Vamos a intentar ganar Por economía O sea Mira Fijaos Gano 0 Actualmente Gano 0 Llega aquí Y tal 0 Otra majada Vamos a intentar Hacerla por aquí Es que gano solo 0 O sea Empieza a caer Claro la gente Como me dice Es lo que tiene la gente Vale Ahora empieza a subir ¿Cuántos son? 20 solo Puedo hacer Yo creo que voy a hacer Todas las tropas estas Que puedo Podría matar Si quiero a Artabano Para sacarlo Full Voy a sacar A todos A que maten A Artabano Me encanta Porque este Lo celebra Y lo vive Vamos a coger a este Y vamos a sacar Que susto Creía que no podía Sacar Artabano Y digo Pero que me estás contando Vale Sacamos dos más Lo vamos a dirigir aquí Yo me cago en todo Solo me sobreviven Los arqueros Creo que solo voy a hacerme arqueros A partir de ahora O sea Fijaos Es que mueren muy rápido Tienen dos de resistencia Tienen dos de resistencia Estoy muy jodido No tengo víveres tampoco Es que no tengo víveres Me consume demasiado Este ejército Y no son nada O sea Yo voy a lanzarlos otra vez Y vais a ver Lo rápido que mueren Todos Todos van a morir Muy rápido Pero con suerte Claro Alejándomelos Dejan de consumir La verdad No creo que se quede Con uno de estos Así que Va a hacer Y quiero que se dediquen aquí A coger armas Entonces Nos acercamos aquí De momento No hay peligro Vale Uno aquí Parece que los de las murallas No los repone La ayer no repone A la gente de las murallas Este guerrero Coraz Creo que es por A No, cara Yo creo que Ahora mismo Los físicos Están de decoración Fijaos todo lo que tienen que hacer Mis físicos Para poder llegar Y fijaos luego Todas estas tropas Que tiene por aquí Yo creo que nos ha cogido La cabeza Nos ha destruido Y que no tenemos forma De remontar esto No creo que me lo mate Ya me he quedado con cero Con cero trova Pero hay una forma En la que podamos ver Cuanto tiene El señor O sea Solo me han quedado Los héroes Y ya Fijaos Tres estrellas Que metes 74 y 79 No los bajamos en la vida Nuevo plan Full arqueros Full arqueros Yo voy a pensar En mi mundo feliz Full arqueros Full arqueros Es la solución a todo Todos mis problemas Full arqueros Que no Que no es la solución Yo creo que sí Ahora mismo Imposible Es imposible Meterte ahí dentro Con cualquier grueso Del ejército Actualmente disponible Para mi O sea Yo podría estar Cogiendo aquí Vamos a poner Esta zona Y voy a ir mandando Entonces para mi Va a ser Imposible No va a poder llegar O sea Todas las tropas Toda la gente Fijaos esta mina Mi mina de oro Dentro de nada Se va a quedar Sin respuesta Es que Llevo 30 minutos Yo no sé Cómo ganar esto O sea Ahora mismo Me tienen jaque O sea ¿Cuántas veces Habría intentado Llegar hasta este señor? 4 o 5 ¿No? A ver Derrota a los traidores No Derrota al traidor A Arta Bazanes Protege a Jerjes Vale Yo intento Protegerlo es fácil Protegerlo hasta ahí Puedo llegar Puedo llegar a proteger a Jerjes Es complicado No es Tarea fácil Pero se puede Podemos protegerle O sea Fijaos ahora Todo esto que viene por aquí Que va a matarme A un par de soldados Nuestras tropas Están siendo atacadas No podrás esquivar mis flechas Ah no Quería coger y hacer mareito Vale Me Localizan a este Este puede hacer mareo La construcción Ha finalizado Que no escape Acabemos con ello Fijaos Es que fijaos El daño Nuestras tropas Están siendo atacadas Fijaos solo el puto daño Que tiene el loco Es que va cualquiera De los míos Y me los borra Mira Han ido dos o tres Han recibido un daño Y los han matado Lo mejor es que los míos No suben de nivel Porque no han matado a A digamos a A alguien importante Y demás Por cierto Voy a sacar aquí a El marato Me acabo de acordar de él No disponemos de suficiente oro Eh ¿Cuántas? ¿Cuántas tengo? Tengo seis Creo que ahora sí que puedo tener algo de producción Mira vamos a tener sobreproducción Voy a construir otra más Ay O sea Es complicado Es muy complicado Ahora le hemos quitado unos cuantos No tenemos oro No pasa nada No te preocupes 150 Esto nos cuesta lo mismo Pero no es de momento Vale De marato nos sale Vamos a ver Eso ha sido mi manga Eh Tenemos 40 Ahora mismo aquí hay 20 Y aquí se están formando unos cuantos Vale Los voy a sacar aquí Este lo saco aquí Y esta Voy a sacarlos Aquí también Que por cierto Editar Eh No voy a cancelar Y vamos a seguir sacando Estoy también por ir con ¿Qué os parece esta idea? Yo creo que es Mala Oro Es verdad También necesito oro Para seguir creando Majadas de estas Para los víveres ¿Cuánto le queda a esto? Le queda 30.000 todavía Bah Puedo seguir abusando A este señor Vale Tropas Actuales O sea Estar las órdenes Del gran rey de reyes Estar las órdenes Estar todavía no acuerdo Vale Eh Tropas Por favor Venid aquí Me cago en la puta Yo aquí Mira por favor Que ya viene Artabazanes Que se ha cansado de mí Tanto como yo me he cansado De él Pues defender es fácil Defender todo esto Ha sido muy fácil Ha perdido Mira Fijaos 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 Las capas Tío Las capas Se nota quién sobrevive Y quién no También te digo Ahí Vamos a Yo que sé Una Nada Otra más Eh Aquí Vale Yo creo que ya tengo suficiente ejército Vamos a intentarlo No es complicado Y además Se me está produciendo Más gente Vale Hay un aldeano Que se me ha ido a la puta ¿Dónde está el señor? Eh Vale Uno de los De los tres que me han dado No los estoy viendo ¿Dónde están tío? Eh Hola Yo recuerdo Haber mandado aquí A tres aldeanos ¿Qué pasa? Se han quedado Bugeados O no pueden pasar Al algún sitio Bueno Vamos a ver La super batalla final Ultra violenta No, no, no No vamos a darles La satisfacción A nuestros enemigos De ir y morir Atacad Ahora sí Atacad Vamos a atacar A esta muralla Nos está viniendo No pasa nada Vamos mis soldados Yo creo que ahora sí Ahora sí Su grueso del ejército Contra mi grueso del ejército Le seguimos sacando Mirad cuántos A distancia O sea La mayor parte de mi ejército Es a distancia Sé que tienen escudos Es mala idea ¿Verdad? Ha sido mala idea Traer a de marato Y a harta Porque los va a chetar Eh, no pasa nada Fijaos No pasan Llega de marato Se carga este Uno No le llega a la suelda Han sobrevivido No me lo estoy creyendo Bueno, aquí queda Queda uno O sea Y ya ves Ah, sigue Sigue teniendo Fijaos En todo esto Estos que molesten Yo no sé Estaban persiguiendo Se ve A este señor Pobrecito El guerrero Cara Bueno Tú Haz tu trabajo Tú tráeme los escudos Y esas cosas Bójame las cositas ¿Quieres? Me parece muy feo Que mientras aquí Tus compañeros Porque físicos Ya no me queda ninguno De momento Solo me está sacando De uno en el mundo Vale, perfecto Creo que ya no tiene ejército Entre los cuatro o cinco Son normales Que me está tirando En plan Uno detrás de otro ¿Dónde está el oro? Ahora sí Vale Perfecto Sí, vale Ya no tienes nada ¿Verdad? Artabazanes Lo voy a gozar Como nunca No me gusta Como se tiran para atrás No, no, no Nosotros vamos a disfrutarlo No quiero matar Artabazanes Quiero destruirle Toda la ciudad Quiero destruirle Toda la ciudad Esta Por cierto Coño Unos cuantos Que protejan aquí A los que están pegando Sé que le tenéis ganas Que nos ha tocado mucho la moral Pero no quiero No, no lo matéis No lo matéis Joder Quería destruir la ciudad Me quería vengar Bueno Esto ha sido todo 36 minutos En la misión Uno de los persas Yo no me imagino la dos Espero que sea un poquito Más corta O menos complicada Porque es que Eso parecía Un nido de ametralladoras Cada vez que me acercaba He tenido que ir Tres o cuatro veces Creo que han sido cuatro Yo creo que era más fácil O sea Si me llego a hacer Toda distancia Si no me llego a coger A los héroes Yo creo que los héroes Te los ponen ahí Para que te fíes Si son más fuertes Y demás Pero tío Me ha cogido Y me han reventado la cabeza Cada vez que he ido Con mis tropas Bueno Esto ha sido todo Soy Desmond Me despido Nos vemos hasta la próxima Nos vemos hasta la próxima Os juro que me cago en la puta Tío Artabazanes Te odio